Lo prometido es deuda. Yo cumplo mis promesas. Nunca en mi vida he tenido el pelo tan corto. Me lo voy a cortar al 1. En mi vida... Tengo miedo. No sé si estoy seguro de que quiero hacer esto. La decisión me puede. Vale. Hay que cumplir con las cosas que se dicen que se van a hacer. ¡No! ¡Penguitos! 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 ¡Ayú! 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 Parece el típico... homógeno. ¿Cómo se llaman estos tíos religiosos que llevan las túnicas y el pelo así, tío? O sea, que están calvos por arriba. ¡Ayú! 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 Y ahora es como algo para cortármelo por detrás. Esa es otra. Mira cómo cojones algo Dios mía, es que mira todo esto O sea, llevo media cabeza Hostias Me dejó la coletilla así No, 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 fuera La puta Como no me veo por detrás No sé Voy a cortar así Sin ver, veis vosotros Que lo vais a hacer Que lo voy a hacer Me dejó de mí Vamos a tocar Te voy a tocar Te voy a tocar Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¿Qué? Y yo 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 No sé cómo lo tengo, la verdad Es que... no sé qué me da mirar Me acabo de... Bueno, dije que si te lo rapas... El pelo como que se fortalece, ¿no? Pues mira, me va a venir bien porque... Me estaba quedando talísimo La verdad es que no sé si se ha visto la misma parte del rapado, pero... Le repaso más que nada para que quede bien uniforme, al menos No quiero que me quemen... Pelos largos, tío, así... Pero bueno... Joder... Brilla y todo, tío... No, 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 no... Qué horror... Pero bueno... Yo he cumplido... Cumplo con las cosas que digo, así que... Aquí estamos